Hola, ¿qué tal? Soy Malú Mícher, Marta Delgado, y somos las responsables de representar a Marcelo en este proceso interno de Moreno. Tenemos que reconocer que estamos viviendo un momento histórico y que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias que requiere este país. Sin embargo, Marta comentará algunas incidencias que hemos observado y que hemos propuesto soluciones para ello. Hemos tenido, bueno, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy. Es un proceso complejo, el partido está sensible para poderlo recomponer, hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas del día y que no haya inconformidades en el futuro. Nuestro ánimo es de construcción, de recomposición y estamos reportándoles a ustedes cómo vamos en este procedimiento.